Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Los saluda Isabel Inclán. Yo soy editora de Correo Canadiense. Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Hoy vamos a hablar sobre un tema especial, Lab de Jóvenes Canadá-México. Si tú eres un joven de 18 y 29 años de edad, o usted, mamá, papá, que tiene un hijo o hija de entre 18 y 29 años de edad, quédese con nosotros porque este tema le va a interesar. Vamos a hablar sobre el Laboratorio de Jóvenes Canadá-México, un nuevo programa que se va a realizar entre estos dos países en los próximos meses y que están convocando a jóvenes de estas edades. Para hablar de este Lab de Jóvenes Canadá-México, nos acompaña Soyle Padilla. Ella es agregada de Asuntos Culturales y Educativos de la Embajada de México en Canadá y también Shona Hemingway. Ella es ministra consejera de la Embajada de Canadá en México. A las dos, gracias por estar aquí en Correo TV. Gracias, Isabel. Hola, Shona. Hola, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Muy bien. Comienzo con Soyle. Soyle, ¿qué nos puedes decir acerca de este programa? ¿Cómo qué los jóvenes? Gracias, Isabel. Pues, mira, en verdad, los jóvenes siempre han estado como una de las prioridades en las agendas de nuestras embajadas. Sin embargo, a raíz de la pandemia, consideramos que en todo mundo ha hecho estragos y que ha golpeado fuertemente, pues, a todos los estratos de la población. Sin embargo, son los jóvenes los que quizá tienen una pérdida mayor en el sentido de que son los años más preciosos de su vida los que han estado encerrados sin la posibilidad de realizar muchas cosas. Entonces, Shona, que fue la creadora de esta idea, comenzó a platicar con nosotros sobre la posibilidad de hacer una nueva iniciativa, que si bien no es tan formal, si estuviera dentro de una un esquema de cooperación entre las dos embajadas, donde pudiéramos reunir a jóvenes de todas las provincias y de todos los estados de la República Mexicana y todas las provincias canadienses, para que sean ellos los que conversen en la mesa y nos digan cuáles son sus prioridades, cuáles son sus inquietudes, cuáles son, digamos, que los retos que enfrentan, cómo desean enfrentarlos, porque son finalmente ellos los que van a forjar el futuro. Entonces, estas son, digamos, que las dos condiciones que teníamos enfrente. La primera, que los jóvenes nos parece que son un tema muy importante para nuestras embajadas y dos, que la pandemia les causó tales estragos que creemos que necesitamos hacer iniciativas, promover e impulsar proyectos donde sean ellos los protagonistas y que seamos nosotros los que escuchemos lo que nos tienen que decir. Gracias. Shona, específicamente, ¿qué actividades va a incluir este Laboratorio de Jóvenes Canadá-México? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué se le pide a los jóvenes? No, perfecto. Es que creemos, como dice Solet, muy bien, queremos dar respuesta a lo que están viviendo los jóvenes en este momento. Entonces, lo que queremos es crear un espacio donde pueden aprender. Vamos a ofrecer capacitaciones, vamos a ofrecer acceso a seminarios, conferencias, para que aprendan sobre las prioridades más importantes de la relación, pero también las prioridades de la vida internacional en este momento. Queremos explorar un poco el futuro de trabajo adentro de la educación superior, porque hemos visto lo que estoy viendo en mis redes, es la frustración de los jóvenes, que ahora no tienen el mismo acceso a la educación internacional que tuvimos. Tenemos que adaptar, porque la pandemia sigue con nosotros, entonces queremos darles las herramientas. Eso va a ser un programa que dura 12 meses. Vamos a estar acompañando a estos jóvenes en un programa con 12 meses, un año. Y a consultarles, además, que aprenden y que tengan otras herramientas. Vamos también a consultarles sobre lo que estamos haciendo entre nuestros gobiernos. Muy bien. Soyle, quisieras agregar algo más acerca del detalle de, estamos hablando de un año, serían discusiones, más o menos de qué tipo de jóvenes estamos hablando. Quizá alguien va a pensar que es esto como muy académico y no quieran participar. Qué bueno que me haces esa pregunta, porque precisamente es lo que nosotros queremos, queremos tener una diversidad de los jóvenes, no solo los que estudian, los que trabajan, los que no trabajan, los que se dedican a las ciencias exactas, los que se dedican a las ciencias sociales, los que están ya definiendo su vida y cuál va a ser su profesión y su futuro, pero aquellos que tampoco tienen mucha idea. O sea, queremos tener diversidad. Evidentemente, equidad de género, eso es algo con lo que siempre hemos trabajado ambas embajadas, también somos muy estrictas en cuanto a los temas de equidad de género. Entonces, queremos hombres y mujeres de todas partes de la República Mexicana, del sur, del norte, del centro, que se dediquen a todas las actividades que te puedas imaginar, igualmente de las provincias canadientes. Entonces, estamos tratando de reclutar, digamos que, jóvenes de todos los estratos, composición, educación y temáticas posibles. Y lo que queremos es que sean ellos los que se reúnan y que nos den un poco la agenda. Como dice Shona, tenemos estructuradas ciertas conversaciones temáticas que ya sabemos que son importantes de por sí. Por ejemplo, la relación bilateral. El grupo tiene el ADN de que es México-Canadiense. Entonces, tenemos que discutir la relación bilateral entre México y Canadá. Pero también queremos que ellos nos digan, ¿saben qué? Pues a lo mejor no nos interesa tanto, qué sé yo, el calentamiento global, sino las tecnologías de la información. O nos interesa discutir los estragos psicosociales que deja la pandemia. O nos interesa, no sé, ellos serán los que también, de manera como mucho más libre, nos puedan ir marcando cuáles son las temáticas que les interesan y las actividades que les interesan. Lo que quiero decir es que no es una estructura totalmente rígida. Lo que queremos es que sea flexible, que sea espontánea, que sea fresca, como son ellos, como debe ser la juventud. Eso es lo que estamos buscando. Sí tenemos ciertos temas, como insisto, dijo Shona, y un calendario que vamos a cumplir, pero también estamos abiertos a que sean ellos mismos los que nos digan y nos marquen el camino. Muy bien, gracias por la aclaración. Y estamos hablando de esta convocatoria que se abrió en febrero 10, se va a cerrar febrero 28 y está dirigida a jóvenes mexicanos y canadienses de entre 18 y 29 años. Shona, ¿qué otros requisitos deben de cumplir estos jóvenes que quieren llenar esta convocatoria? Pues necesitan tener un interés en tener intercambios de los idiomas. Queremos fortalecer el uso de los tres idiomas, pero además de eso, invitamos a nuestros jóvenes indígenas que apliquen también a ellos. Necesitamos su voz, necesitamos su perspectiva para hacer nuestra relación más fuerte. Entonces, pedimos un video porque vamos a estar comunicándonos de manera virtual. Pedimos un video que se presenten. Y también invitamos a nuestros ciudadanos indígenas que presenten su video en su idioma, porque lo más importante es que sea su voz. Y sabemos que la voz cambia según el idioma que usamos. Entonces, es muy importante que sea la voz auténtica de cada joven, mujer y hombre. Entonces, además del video, pedimos que llenen un formulario. Vamos también a estar haciéndoles preguntas sobre lo que ven como la importancia de los varios temas en la relación bilateral. Vamos a estar consultándoles y pedimos que en su video que expliquen por qué el liderazgo de los jóvenes es importante en este momento. Porque eso no es algo que solamente estamos ofreciendo a los jóvenes. Necesitamos sus ideas, necesitamos sus perspectivas, porque vamos a enfrentar más desafíos sin precedentes en este mundo. Entonces, necesitamos que ellos nos ayuden a encontrar las respuestas, no solamente para ellos y ellas, pero también para nosotros. Entonces, eso es más o menos lo que estamos pidiendo, mucho entusiasmo, mucha determinación para hacer al mundo mejor, un mundo más próspero, más justo, más igual que nunca hemos tenido. Eso es lo que enfrentamos en la pandemia, pero es lo que necesitamos para salir más fuertes. Claro que sí. Y, Soyle, ¿cuál es el compromiso que deben tener estos jóvenes? Estamos hablando de un programa de un año. Más o menos cuántas horas se les va a requerir. Estoy hablando de jóvenes que quizá estén en la escuela o que quizá estén trabajando. Entonces, dicen, bueno, si me van a requerir no sé cuántas horas, ¿cuál será la intensidad de este largo programa de un año? Claro. Bueno, la idea no es que les pese su compromiso, sino al contrario, que lo hagan de manera como hasta natural, ¿no? Que sea un espacio de reflexión. Por eso se llama precisamente Lab, porque lo que queremos es experimentar, observar, conversar, concluir y también hacer una especie como de lazos fraternos entre los chicos y chicas que participen ahí. La idea es que le dediquen cinco, seis, ocho horas de la semana durante un año, que ese sea más o menos el compromiso. Pero insisto, como es una obra en proceso, a medida de que lo vayamos conformando, ellos sabrán si hay que dedicarle un poco más de tiempo o menos tiempo. Pero insisto, no es algo que tenga que ser mandatorio en el sentido de que tienes que estar enfrente de una computadora durante ocho horas al día seguida. No, no, para nada. No pretendes. Más o menos dices ocho horas a la semana. A la semana. Y que serían sesiones virtuales. Serían sesiones virtuales. O sea, lo que va a ser es una conferencia mensual, una sola conferencia mensual, con una temática elegida, digamos que, por consenso. Y a partir de ahí, distintas conversaciones o distintas actividades que podamos organizar de manera conjunta. Previo a esa conferencia mensual. Exacto. O entre una y otra, por ejemplo, entre la de abril y mayo, si quieren organizar algo como, de hecho, hay hasta fiestas virtuales. Hay una especie como de, ¿no? Hay varias plataformas donde tú te puedes unir y tener música que tú pongas en conjunto y tener una especie como de intercambio, este, que no podemos tener físicamente, pero sí virtualmente. Podríamos proponer algo así, me explico, pero no es, no es que tengamos fijo un horario de tantas horas durante el día, sino en el mes se pueden organizar distintas actividades. Lo que sí tenemos fijo es la conferencia mensual con una temática consensuada, que es donde participarían, todos tendrían que participar. Ok, finalmente, Shona, coméntanos, ¿de qué manera se van a beneficiar los jóvenes participantes? Entiendo que van a ser, van a ser seleccionados, es decir, no todos los que se registren van a estar en el grupo. Va a haber una selección más o menos de, no sé de cuántos, 28? Sí, vamos, estamos buscando a una docena de jóvenes en cada país con representación de mujeres y hombres. Entonces, ellos van a ser seleccionados, ellas y ellos, por un comité que se forme entre las dos embajadas. Pero porque el trabajo de LAB realmente es integrado en todo lo que hacemos en la embajada. Tenemos interés de todos nuestros colegas de los varios programas, los jóvenes, las jóvenes van a tener acceso a esos expertos. Es algo que es muy central en lo que estamos haciendo en este año, cinco o diez horas por mes para los jóvenes. Entonces, es un compromiso, pero vamos a ver un programa un poco flexible. Entonces, como dice bien Solé, van a poder juntarse a la hora que más les convenga para intercambios entre ellos. No tiene que ser durante las horas de trabajo. Y vamos a respetar también sus horarios de estudios y trabajo, porque eso debe ser algo que pueden integrar en su vida, no que quita otra cosa. Es algo adicional que queremos que experimenten ellos para poder integrarse en la fuerza laboral y contribuir más a nuestras sociedades. Ok. Finalmente, porque el tiempo es breve en este programa, Solé, quisieras invitar a los jóvenes, decirles de qué manera se van a beneficiar si por lo menos se inscriben en este programa. Pues sí, yo quisiera invitar a todos a participar, a que manden su video, a que se animen. Hay una edad en la que uno tiene a veces mucha timidez. Bueno, rompan esa barrera, manden su video, participen. ¿Cuál es la web? ¿Dónde está la convocatoria? Scanmex.org, ¿correcto, Shona? Así es, sí, así es. Ahí viene al final cómo me enviar el video, es algo muy sencillo, todos tenemos en nuestras manos un celular, es cosa de disponer de un par de minutos para grabarlo, decirnos por qué quieren participar, pero anímense a participar, porque creo que es una gran experiencia que además va a generar lazos a futuro. Yo sé que hay un enorme interés de nuestra juventud mexicana por Canadá, pero yo también quisiera abrir un poco más el interés de la juventud canadiense por México. Somos países amigos, somos países socios, sin embargo nos conocemos poco. Hay muchos estereotipos entre nosotros y yo creo que este laboratorio va a dar la oportunidad de tumbar esos estereotipos y ponerse en contacto, digamos que con lo esencial de nuestros países, que son nuestras sociedades y dentro de nuestras sociedades nuestras juventudes. Entonces, anímense a participar, por favor. Muy bien, pues agradecemos muchísimo la presencia de Soyle Padilla y Shona Hemingway, ellas son las coordinadoras de este programa Lab de Jóvenes Canadá-México en las embajadas de Canadá y México en los respectivos países. Muchísimas gracias por venir a explicarnos sobre esta convocatoria para los jóvenes y mucha suerte a las dos. ¡Adiós!